... Decía hoy que la penúltima en lo que va del año 2014, contamos como siempre con la presencia de ustedes en los medios, de las distintas instituciones que nos dan el marco adecuado para darle cada vez más vigencia y legalidad a este buzón de la vida, que ya tiene más de 4 años y medio de vigencia, pronto a cumplir los 5 años, y que ha sido una especie de bisagra en lo que es combatir la droga en Cañada de Gómez y que tiene que ver también con la trata de personas, no olvidarse de eso también. Y que digo siempre, bueno, recordarlo que los últimos procedimientos que se han realizado en la ciudad de Cañada de Gómez, las propias autoridades han reconocido que las investigaciones se iniciaron con denuncias del buzón de la vida. Y hablando de los procedimientos, también lo recalcamos hoy porque siempre estamos reclamando mayor celeridad en los procedimientos y mayor procedimiento, bueno, esta vez se hicieron alrededor de 19 procedimientos, muchos de ellos aquí en Cañada de Gómez, otros que derivaron en la ciudad de Rosario, Correa y las parejas. Se detuvo a personas involucradas, se secuestró droga, lo que después llama la atención, por qué tan pronto en libertad las personas detenidas, bueno, tiene que ver con la justicia y este código de procedimiento que permite esperar el proceso en libertad, y que ya no depende de nosotros, de nosotros quiero decir de los ciudadanos comunes, no que tiene que ver con la justicia. En esta oportunidad, ¿cuántos sobres se encontraron? Se encontraron 32, 4 más que el mes pasado, digamos que estamos un poquito en alza, yo decía por ahí, a lo mejor la gente se entusiasma a raíz de estos procedimientos que se dieron en la ciudad, y bueno, toma confianza y denuncia. Sí, y con respecto a lo que tiene que ver con esta apertura del día de la fecha, me gustaría que nos comentes un poco quién te estuvieron acompañando y dándole el marco de acuerdo, como decías vos. Sí, estuvo el señor Antonio Caracini como presidente de la vecinal Barrio Quique, el señor Juan Torino como presidente de la vecinal 11 de octubre, estuvo la docente Noelia Martínez representando a la escuela 494 Almafuerte, y estuvo la señora Clara Suárez como presidente de la vecinal del barrio Mercantil. Estas dos últimas reciben la llave que van a hacer la apertura el próximo 15 de diciembre. A ver, ¿qué se decía? ¿Por qué obligar a los vecinos que digan lo que el Estado debería hacer? Si partimos de esa premisa, es lógico que es deber indelegable del Estado brindar seguridad y entre ellos combatir lo que es el delito, ya sea en este caso la droga y la trata de personas. Pero en los tiempos que corren creo que necesitamos de una acción solidaria por parte de las instituciones y de los vecinos en general, involucrarnos y involucrarnos de esta manera, este es un instrumento, como bien decís, que le permite a los vecinos en forma anónima llegar a las autoridades que tienen competencia en el tema, en este caso juzgados federales en Rosario, y que piensan en una investigación que ellos después bajan línea a alguna de las tantas fuerzas de seguridad que tienen incumbencia en el tema. La vez pasada, los distintos procedimientos los llevó a cabo la policía provincial, tanto la brigada local como las TOE, y bajo la supervisión de los delitos complejos cuya jefa es Ana Villona. ¡Gracias!